Soy una salvadoreña originaria de Zacatecoluca, tengo 24 años y recientemente me gradué de ingeniería aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde muy pequeña me gustaron mucho los números, entonces empecé a participar en el programa Jóvenes Talento de la Universidad de El Salvador. Creo que con esa experiencia se me abrieron las puertas a la posibilidad de estudiar en una universidad en el exterior que fuera excelente en el área de matemáticas y física. Algunos de los principales obstáculos que tuve para llegar hasta donde estoy fue el problema financiero. Una de las formas en las que se superó este obstáculo fue a través del financiamiento por medio de una beca de Fundación Poma, otra beca de la organización Fantel y otra beca de la embajada americana. En los últimos meses he estado como catedrática en ESEN, catedrática de cálculo, y también estoy en un nuevo proyecto que se llama Estadio Ventures. Creo que ese proyecto captura bastante mis intereses que son el desarrollo de la tecnología en el país, pero también mejorar el estado de las cosas en nuestro El Salvador. Mi mensaje para los jóvenes es que crean en sus capacidades, pero que luchan por alcanzar sus sueños. Yo soy una persona que cree que el futuro de El Salvador es mucho mejor de lo que vemos ahorita, pero que tenemos que ser participantes activos de crear ese futuro. Entonces, mi motivación para todos los jóvenes es que tomen parte del progreso y del desarrollo de El Salvador, que se involucren y que actúen desde donde sea que estén, desde donde sea que sea su rama, pero que sean participantes de crear un futuro mejor para nuestro país.